Y bueno, pues está entrando a la parte final. Mañana concluyen las jornadas y tengo en la línea a Lolja. ¿Cómo estás, Lolja? Hola, Edgar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien. Gracias. Me da mucho gusto saludarte. ¿No quisieras hacernos un resumen de qué ha pasado desde el arranque, desde el arranque de este Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres? Claro que sí, Edgar. Bueno, pues hemos estado poniendo toda la carne sobre el asador. Sí. Sí. Afortunadamente, bueno, pues la gente ha respondido muy bien. Hemos dado, pues hemos hecho algunas actividades. Ha participado una psicóloga con nosotros. Se hizo una dramatización. Algunas entrevistas que, bueno, gracias a tu espacio y a ti, pues nos han acercado de forma, pues muy amable con el auditorio. Y bueno, pues hemos podido captar algunas víctimas de violencia, sobre todo mujeres, que han necesitado, pues tanto atención jurídica, psicológica. Y bueno, pues seguimos en la lucha, Edgar. Y hoy ya tenemos más claro que la violencia contra las mujeres, bueno, también la violencia contra los hombres, es un hecho que se recrudece en algunas, en algunas regiones más, como el estado de Veracruz, Lolja. Pues, mira, podemos observar que también hay muchas víctimas que son varones, pero bueno, para nuestra desgracia, Veracruz es un estado que, bueno, está llena de muchas tradiciones, que parte de la cultura es también el que las mujeres, pues tengamos que quedarnos talladas ante el maltrato. Bueno, pues no solamente de los varones, sino también incluso hasta de la familia. Entonces, estamos viendo que hay muchas cifras negras que muchas veces las mujeres, no es que no sean maltratadas, simplemente es que no reportan. Entonces, pues es aquí donde estamos captando a esas personitas que están sufriendo y que no son capaces de, por miedo, por pena, ¿no? Al que dirán, por miedo a venganzas y todo esto, bueno, pues es como estamos captando a esta gente. Sí, fíjate que he estado observando, he estado dándole seguimiento a esta jornada de esta asociación civil que ustedes llevan, Porque Mujeres Somos. Y ya daba cuenta de algunos temas que me parecen importantes, como las repercusiones jurídicas de la violencia, como el sometimiento y también emociones y violencia y el estado, el estado de emoción violenta. ¿Me quisieras ampliar el tema? Claro que sí, Edgar. El día de mañana a las cinco de la tarde, en el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, se van a llevar a cabo una jornada de conferencias que van a hablar precisamente sobre la violencia. Va a estar la licenciada Sara María Castañeda, que ella es abogada, y nos va a hablar sobre las repercusiones jurídicas de la violencia. Después va a seguir la psicóloga Carmen Estela Hernández Vidrios, que nos habla de emociones, sentimientos y violencia. Y bueno, finaliza tu servidora, Lolja Pérez Landa, como criminóloga. Y bueno, voy a tratar el tema de estado de emoción violenta, bueno, desde un enfoque, una perspectiva victimológica, cómo es que debemos de tratar por los especialistas a estas víctimas que sufren el maltrato económico, físico, psicológico, ¿no? En todos sus, en todas sus, con todas sus características. Entonces, yo quisiera invitar, si me lo permites, a todos, a todo el público a que nos acompañen mañana. La entrada es libre, en clavijero número 24. Este, pinta que va a estar muy bien. Eh, los temas, bueno, pues, finalmente, aunque estamos abordando lo que es, este, la violencia de género, bueno, pues, no es, no está por demás que también los caballeros puedan asistir y puedan saber de qué se trata, eh, cuando hablamos de una forma tan genérica sobre la, sobre la violencia. Sí, bueno. Porque, bueno, también hemos captado, este, varones que son, son víctimas de, de maltrato. Ajá. Bueno, pues, yo me quedo ahí con ese tema y me quedo también con la preocupación de la no denuncia. Eso es brutal, eh. La verdad, las cosas que por miedo, por miedo al agresor o porque simple y sencillamente se piensa que ya pasará. Ah, hemos caído en una serie de simulaciones en hombres y en mujeres, más en las mujeres de parte de esposos violentos, de papás violentos. Y eso, la verdad, las cosas ya no deberían de existir en este planeta. Así es, Edgar. Nuestra presidenta, la licenciada Yolanda Lagunes, pues, está haciendo un excelente trabajo. Es una persona muy sensible, muy comprometida. Y, bueno, realmente hemos hecho un equipo, ¿qué te puedo decir?, magnífico, en donde, pues, empatizamos mucho. Y, pues, estamos muy comprometidas realmente con el sufrimiento de estas personas. Además, quisiera subrayar que, bueno, es una organización no gubernamental sin fines de lucro. Y, bueno, invito a todas aquellas personas que, bueno, que a lo mejor por pena, ¿no?, pues, no sé, no han querido abrirse ante las autoridades o ante la familia. Somos un equipo bastante, es un equipo multidisciplinario donde tenemos abogadas, psicólogas, psicólogos también, tenemos, este, tenemos médicos. Dios, acérquense con nosotros, no les vamos a cobrar nada. Hay gente muy sensible que, honestamente, van a tomar su caso como si fuera propio. Entonces, ya hemos tenido, bendito Dios, la oportunidad de poder trabajar con gente que, bueno, nos han llamado escuchando tu programa. Y, pues, estamos muy contentos porque estamos empezando a ver, este, logros. Muy bien, Lolja, te mando un gran abrazo y mi afecto. Yo también, Edgar, un fuerte abrazo y, pues, muchísimas gracias y muchas gracias al auditorio. Muchas gracias. Ella es Lolja Pérez Lando.